Me acompaña el profesor Fernando Ábrego, porque el colegio José Antonio Ramón Cantera está de paro de 48 horas prorrogables que debería terminar en la tarde de hoy de llegar a un acuerdo, porque profesor, tenemos entendido que hoy el viceministro de infraestructura estará realizando un recorrido reuniéndose con ustedes en el plantel, pero me pregunto profesor, ¿qué otro recorrido tiene que hacer si ya se había hecho un recorrido? Bueno, efectivamente el colegio José Antonio Ramón Cantera, estamos en un paro de labores desde el día de ayer hasta hoy, porque desde el 2015 el Ministerio de Educación tiene conocimiento de que había que demoler y restaurar la parte lateral del edificio principal y hasta la fecha eso no se ha cumplido, entonces ellos hicieron la licitación, quedó desierta, pero debieron haber buscado otras alternativas, por lo menos una propuesta diferente o la construcción de un nuevo edificio principal, ya se logró el tema del uso de los terrenos por 20 años, pero no solamente es el tema de los terrenos, el tema también del tema de la infraestructura, nosotros esperamos que en el día de hoy el viceministro de infraestructura y su equipo nos dé respuesta al pliego de peticiones que tenemos el cuerpo docente del colegio José Antonio Ramón Cantera, que incluye además el tema del gimnasio, incluye también el tema del auditorio, el tema de los laboratorios científicos, los baños y el tema de los estacionamientos, que desde que ese colegio existe como liceo de señorita, esos estacionamientos jamás se han restaurado, entonces es una situación que nos preocupa porque ese colegio alberga aproximadamente 2.100 estudiantes con una plantilla de docentes de 113 educadores en ambas jornadas. Pero vemos profesor que se reúnen, ustedes presentan todos los problemas que tiene el colegio, ustedes mencionan todas las dificultades que tienen y se hacen consultas, se hacen anotes, se hacen reuniones, pero no se ejecuta nada. Al parecer esta es la manera de trabajar de este gobierno porque se vio también con los productores. Sí, porque la intención de reunirse me parece que inicialmente es correcta, pero de nada vale reunirse si tú no llevas soluciones a los problemas que te plantea el sector. Y es una situación que nos preocupa porque pareciera ser la tónica y la tendencia del Ministerio de Educación. Lo mismo sucede también con otros colegios, fíjese, el colegio Venancio Fenosa, por ejemplo, en el área del distrito de Chepo, por segunda vez ha sido invadido por precaristas. Ya la primera vez se invadieron, se llegó a una negociación con los precaristas, pero ¿qué sucede? El Ministerio de Educación hasta la fecha no ha titulado los terrenos del centro educativo y el conocimiento que nosotros manejamos en relación a los títulos de propiedad resulta ser que el 90% de los colegios a nivel nacional no tienen título de propiedad. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué hace la Dirección Nacional de Asesoría Legal en materia de titulación de tierra de los centros educativos? Eso nos indica a nosotros que el tema educativo no es un tema prioritario, no es un tema de Estado. Y que no se va a resolver en estos meses que falta. Y que no se va a resolver en estos meses que falta. Y fíjese, el colegio si pierde esos terrenos va a quedar prácticamente condenada a no crecer en lo futuro. Y todos sabemos que el distrito de Chepo y todas las comunidades aledañas, la población ha ido creciendo de manera paulatina. La misma situación tenemos, por ejemplo, en el colegio en cuanto a necesidades, Fernando de Lesete en Arraiján. Que se fueron a paro. Que se fueron a paro nuevamente porque los mismos estudiantes incluso, le han dicho a las autoridades, les podemos aceptar que no tengamos silla, les podemos aceptar que no tengamos tablero, que no tengamos abanico. Pero las maquinarias que nosotros necesitamos para aprender el bachillerato para la cual nos matriculamos, entiéndase los industriales, mecánica, banistería, soldadura, es decir, no hay mecánica con que trabajar. Entonces tenemos estudiantes que van a salir de ese colegio graduados sin ningún conocimiento técnico y que es la naturaleza y la esencia de los bachilleratos. Entonces es una situación recurrente, permanente. El Ministerio de Educación se reúne, por ejemplo, con 28 colegios y escuelas del área de Panamá Este. Pero nos reunimos, pero a la hora de ejecutar las propuestas y las necesidades que tienen esos centros educativos, quedamos igual. O sea, no tiene sentido reunirse si no hay propuestas a las necesidades. Y si no se van a dar respuestas, soluciones, para qué estar perdiendo tanto tiempo en reuniones, que también se gasta dinero en esas reuniones. Ahora, profesor, usted me mencionaba fuera de cámara de que en el Ramón Cantera hace falta el nombramiento de un profesor de matemáticas. Sí, mire, esa es otra situación que a nosotros nos preocupa sobremanera. Aquí se habla mucho de la calidad, pero ¿qué entendemos nosotros por la calidad? El tema del desempeño nada más, hay otras situaciones. Aquí hay una cantidad increíble de estudiantes que no tienen a sus maestros ni a sus profesores dentro del aula de clase. En el Ramón Cantera nos hace falta un profesor de matemática en el turno de la mañana. Por ejemplo, en la comarca Nave Buglé, en el Centro Educativo Básico General Cerro Maíz, faltan 10 educadores por nombrar. En el Centro Educativo Básico General El Platanillo, en Darien, faltan educadores por nombrar. Y hay una lista increíble, y lo que nosotros hemos dicho, y el Ministerio de Educación tiene que hacérselo saber a la comunidad educativa, es que se quedaron sin presupuesto. No tienen dinero para hacerle frente a las necesidades educativas. Y no lo quieren reconocer. Y no lo quieren reconocer. Y el otro tema también que a nosotros nos preocupa es que en los centros educativos, tanto colegios como escuelas, también está el tema de las necesidades de trabajadores manuales, de celadores, secretarias. Es decir, este ha sido uno de los peores años escolares que nosotros hemos tenido durante los cinco años, que ha sido la tónica, pero este año hay una serie de necesidades y el Ministerio de Educación no tiene forma como hacerle frente a esas necesidades. Profesor, ¿cuándo podemos saber si se levanta el paro o no en el remoto? Bueno, en el día de hoy vamos a esperar que el Viceministro de Infraestructura y su equipo de trabajo nos traigan propuestas con fecha de inicio y terminación de los trabajos que nosotros queremos que se hagan en el colegio. Estacionamiento, el tema de los laboratorios, el tema del gimnasio, el tema del auditorio y otro aspecto importante, que es el tema que se entregue también el trabajo que se ha hecho sobre el diseño, el pliego de cargo que ellos se comprometieron a tener porque ya nosotros tenemos el tema del estudio patológico que se hizo a la infraestructura del centro educativo por el centro experimental de la UTP y también tenemos el convenio referendado por la Contraloría referente al uso de los terrenos por 20 años. Bien, vamos a estar en espera, profesor, entonces de esa decisión que tomen luego de esta reunión y visita del Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación al Colegio José Antonio Ramón Cantera.